Miren el brazo, con eso ya los podemos derrotar sí o sí, solamente miren eso chat, miren Ala Buah chaval, es increíble ¿no? Ala Increíble ¿no? Ah vale, y solamente planeamos A ver, voy a intentarlo otra vez Eh, cargamos, lo lanzamos y cuando vuelva apretamos B Ah, entonces es para esto, madre mía Qué buenísimo Vale, entonces entendiendo esto pues nos vamos sí o sí Eh, vamos a ver aquí Vale, ahí están los enemigos, perfecto Madre mía Ala Miren, miren el brazo Con eso ya los podemos derrotar sí o sí Solamente miren eso chat Miren Ala Buah chaval, es increíble ¿no? Madre mía No que ya, ya ha roto el brazo Vale, entonces tienen una cierta duración ¿no? Es por lo que estoy viendo Vamos Ahí está Lo tenemos Y bueno Tenemos a los enemigos tochos Que obviamente no me hicieron nada de daño Pero la verdad es que es una locura Ala ¿Qué se siente ser electrocutado? Vale, siempre con esa palabra siempre me vengo confundiendo chat Madre mía Ahí está Vamos Vale, vamos a electrocutarlo Y vale Aquí ahora ¿Qué nos falta? Nos falta un enemigo ¿no? Nos ha quitado la música Y nos ha quitado la música ¿Dónde está este enemigo? No, que nos ha muerto A ver, ¿dónde está? Eh, ah vale Es ahí abajo Vale Perfecto Conseguimos una D Vale, nada mal Vale Y por aquí abajo Creo que Vale Más gemas rojas Perfecto Eso nos viene bastante bien Para conseguir mejores habilidades Vale Una gema dorada Una gema dorada Vale Tenemos la cuarta Gema dorada Una piedra dorada mágica Creada a través de un método secreto Revive a un guerrero caído Y recupera su vitalidad Al máximo Increíble Ya tenemos cuatro chat Ya tenemos cuatro Vale Podemos revivir cuatro veces Pero Con la salud Al máximo Y nuestras habilidades A tope Pero aquí Lo difícil Y lo complicado Es que solamente Tenemos cuatro Y no sabemos Si esto Lo vamos a tener Que utilizar Más adelante Ahí está Más gemas Por aquí Más gemas Por allá Y lo tenemos Ahí está Vale Que más azules Vamos a tirarla De una vez Por todas Si llegamos A conseguirlo Ya van a ser Dos árboles Que vamos a estar Consiguiendo Pulsa RB Más B Tras atacar Al objetivo Algunos puntos De Green Grid Se revelarán Cuando los ataques Vale Y como los ataco RB Y B A ver Ahorita veo Vale Otro brazo Vamos Ala El brazo El brazo Que tenemos Es el de Perforación Vamos a ver A ver Que hace Ala Solamente Tiene un uso Pero Vieron Cuanto Desastre Hizo En ese momento No Es que No me la creo Que no me la creo Chat Madre mía Pero Que destrucción Masiva Hacen Esos brazos Buah Chaval Vamos Ah vale Era para esto Vale Otra gema Dorada Otra gema Vale Ya con esas Son cinco Creo que ya con esas Son cinco En total Vale Y eso creo que es vida Entonces Vamos a dejarla Ahí por el momento Vamos Vamos Pero Lo que no entiendo Es que esta hormiga No nos ataca O sea No se que función Tenga Vale Y son dos Vamos Ahí está Esas hormigas No hacen nada A ver Voy a dejar A ver si me golpean Es que en serio No hacen nada Chat Ni estando Cerca de ellas Me pegan No me hacen nada Básicamente Vamos Ahí está Ahí está Perfecto Y nos faltaría Una ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Por aquí Tiene que estar Si nos falta Una ¿Verdad? Vale Es que tenemos Dos caminos Voy a bajar Y ahorita Pues Voy a verificar Esa zona De ahí Vale Antes de seguir Adelante Vale ¿Puedo ir ahí? ¿Por dónde iremos? A ver Voy a ver Voy a dirigirme Por esa zona Antes de dirigirme A Aquella zona De ahí Y voy a ver A ver que puedo Ver en ese momento Chat Vale ¡Hala! Bastantes gemas Madre mía ¿Y eso que no se destruye? No Me la creo Chat Vale Ahí hay algo azul Regresamos Vale Aquí no hay nada Y ahora Tenemos dos zonas Por dónde ir Vale Regresamos Hacia ahí Ah Vale Nos vamos a regresar Si no Si no es por esa zona Chat Vale Ahora sí que ya Lo tenemos Vamos a regresarnos Y ahora sí Nos vamos Chat Vale Otro árbol Vale Eso no era De los tochos Lamentablemente Y bueno Todas las personas Que van entrando Al directo Espero que tengan Una increíble tarde Y se le estén pasando Súper bien Bienvenidos ¿A poco no es increíble Este juego Chat Coágulos Del árbol Demoníaco Algunas raíces De árbol Demoníaco Contienen Coágulos De sangre Destruyelos Para conseguir Gemas rojas Eliminarlos A veces También abren Nuevas rutas O activa Elementos Del escenario Vale Eso de aquí ¿No? Vale Conseguimos Una nueva ruta Pero antes de eso Voy a verificar Si por aquí Tenemos algo Vale Un brazo más Vale Tenemos el Del cohete Si verdad Si es del cohete Alexis Moreno Oye Ya me tengo que ir Alexis Moreno Adiós Muchas gracias Por estar aquí En el directo La verdad Se te agradece Muchísimo Alexis Y Y si Está bien Espero Verte pronto Y pues Bienvenido Al canal Espero que Mi contenido Mi contenido Sea de tu agrado Y te la pases Bien con el contenido Que subo Y pues Bienvenido Al canal Saludos de mi parte Espero que tengas Una increíble tarde Y Y ya está Vale Vamos a ver Bueno como que A veces no soy muy bueno Como para las despedidas Como que a veces No sé Ni como Qué decir Y tipo así ¿No? Soy malísimo Vale Que ya me he quitado Lo del cohete Vamos a ver Ahí está Madre mía Chaval Ahí está Perfecto Es que Estos nuevos combos Son increíbles Vale Lo conseguimos Perfecto Y esto es como Un tipo Drenaje O algo parecido ¿No? Bueno Eso me imagino Eso me imagino Vale Tengo que pasar Por la parte De arriba Ahí está Y conseguimos Más piedras De sangre Para conseguir Las gemas Tenemos 20 mil 524 Entonces ya Con estas gemas Nos vendría bien Para mejorar Algunas habilidades Y conseguir Las máximas Posibles A ver Antes de regresar Voy a checar Algo Porque creo Que se me ha olvidado Algo La verdad No presté Atención En esta parte ¿Se acuerdan Que habíamos Roto una raíz? No sé Si este es El camino Donde estaba Vale Vale Si es ahí Porque esta zona De aquí Está cerrada Entonces Vamos bien Vamos bien Vamos a seguir Adelante Y ya está Vale Vale Pero no te escondes En el agua Chaval Ah Ya entiendo Quieres echarte Un chapuzón En el agua ¿Verdad? Me imagino Que ahorita El calor En 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 este mundo Ha de estar Ardiendo Y pues Ya teniendo aquí Pues Ya teniendo Agua Madre mía Pero que si me estoy Que si me estoy Trabando Y bueno Ya teniendo Agua Pues Básicamente Te puedes Resfrezcar ¿No? Increíble Ah Vale A ver No me digas Que No Ya volvió A salir Pensé Que esto Ya se destruía Por completo No Puede ser Ahora si Ya no puedo Entrar Chat Madre mía Que liada He cometido En este Momento Esto Ya estaba Totalmente Destruido No puede ser No Ya no puedo Cruzar Todo Por no Meterme A tiempo Madre mía La he regado Chat La he regado Como no tienen Idea Y es que Esa raíz Me imagino Que ha de haber Cosillas Pero Por no Meterme A tiempo Ya no Lo he conseguido Ah No Que liada Me voy a seguir Lamentando Todavía Chat Creo que va a ser Algo En lo que me voy A lamentar El resto De mi vida Madre mía A ver Será posible Vale No puedo Cruzar No puedo Cruzar Donde Están Chavales Ala No Quiero una bomba Quiero una bomba Vale Vamos Chavales Madre mía Vamos Ahí está Esquivamos Perfecto No que no los puedo esquivar Vale No los puedo levantar A ellos No los puedo levantar Ah no Que si se puede Solamente Hay que buscar Una manera No No me digas Que me vas a matar Chaval Vamos Vamos Cuidado Vale Perfecto Lo tenemos Y ahora si Recogemos Toda nuestra Recompensa Por esta Gran lucha Que casi Me dejan Muerto Chaval Casi Quedo muerto Con esto Necesito Más vida Vale Necesito Que conseguir Vida Porque si no Estoy acabado Vale Entonces Eso quiere decir Que no me voy a lamentar El resto de mi vida Porque miren Ya hemos Ya hemos quitado La raíz Ya hemos quitado La raíz Esto Me parece Bastante bueno Vale Una gema azul En la parte de arriba Y ahí tenemos Una entrada Así que Cuidadito Y vamos a ver Vale Un poco más de vida Perfecto Y aquí tenemos Otro brazo Vale Tenemos el cohete Ahora si Vamos a dirigirnos A la parte superior De arriba Y vamos Y vamos a apuntar A eso de aquí Le disparamos Para que nos lleve Directamente A la Aquella zona de ahí Vale Solamente que hay que hacerlo Más Y ¿Cómo se dice? Hay que hacerlo aquí A ver Para subirme ahí Tengo que Dispararle No He quitado He quitado Lo de las balas A ver Pero ¿Por qué no dispara? Vale ¿Y cómo subo ahí? Ah vale Perfecto Ya está Y ya con esta Es la cuarta gema ¿No? O la tercera Ya ni recuerdo bien Ya mi memoria Me está fallando Y Vamos a ver Ahora Y Lo que vamos a hacer Es Que vamos a Brincar por esta parte Ahí está Y caímos Y bueno Todas las personas Que van entrando Al directo Espero que tengan Una increíble tarde Y se le estén pasando Súper bien Bienvenidos ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Un nuevo jefe? ¿Un nuevo enemigo? Un demón Lucha ¿Qué dice? ¿Es eso? Sí ¿Qué dice? Tejedora de los Hilos Hilos De sangre ¿No? Vale Tenemos El Devil Breaker Que Es el Hater Shelter El brazo Remolino En pocas palabras Vale Vamos a destruir Todas estas cosas Por Por si de casualidad Aquí tenían Ocultando algo A ver Si es por esa zona ¿No? Vale Perfecto Es por aquí Palin La nueva enemiga Vamos Ahí está Perfecto Madre mía Chaval Ahí está Vamos 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 Esquiva Vale Vamos 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 Vale Es bastante fácil ¿No? Vale Ya casi lo tenemos Perfecto Vale Yo pensé que Esto se nos iba a estar Complicando más Ala Hay otra más Pensé que iba a estar Más complicado Pero es bastante fácil Chat No Corre Corre Ahí está Vamos a cargar La habilidad Y la lanzamos Ala Vale No sabía que se podía hacer esto No sabía que se podía hacer esto Madre mía A ver No Vale No me fuera matado Pero lamentablemente Vale 1500 Vale No me fuera matado Pero quería probar El ataque De este Brazo Que tenemos En este momento Ahí está No sabía que se podía hacer esto 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 No sabía que se podía hacer esto